Música Nos vamos para atrás Espérate, espérate que me saco el paquete A ver si me dan unos perros o algo Los tiro ahí límico delante de tuyo Un momento, de paquete Paquete, dos, kiwi Oh perros, oh 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 Ven touch, come on ven touch Tienes un puto molesto en el culo o algo tío Madre mía niño Ese hombre es una Tío respirando y tranquilo Tranquilízate Tranquilízate Algo Joder que me ha matado Mejor es que salen, mierda que frenen Perdona, perdona Hijo de puta mierda Venga tío Mierda Voy a campear eh, voy a muerte Me están tocando los huevos de la escopeta Pues Cuti, conmigo lo de campear no va a ir nada bien eh, lo siento Soy un especialista de camperos tío Eh Cuti, ¿dónde estás? Estás muy callado eh, lo siento eh, pero te lo... Simple, ya que te corto una racha de 7-0 pues te mato bien, ¿no? Reacción Oh no 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 Oh Oh my fucking Wow Wow, Walt Oh my god Incredible kill jam, no voy Se ha quedado un poco callado eh, tu amigo, parcero Hijo, tú eres de los míos, tú eres de los míos eh, tú dices socio también Yo digo todo lo que hay que decir No digo lo justo, no digo más Toma socio, pa' ti Claro, pa' eso está la boca, pa' explicar y pa' otra cosa Claro, el chaval se lo ha explicado y no ha vuelto a abrir la boca Ha dicho, me cago en la puta, pero si es que me ha follado si está hablando Pero es que me estás hablando, si yo no te he dicho nada de puta hasta ni de mierda Yo solo te he dicho... ¿Pero cómo que no ha dicho nada? Pero escúchame, mañana a juicio con la grabación y con la iosel y mi parcerita no va a ser usted Mira, mira, te voy a denunciar, te voy a denunciar Te vayas a llevar una denuncia por meterte con mi taza que vas a flipar 19 y 16, Bernad, espabila que aún te gano Aún te hago la kill camatito, ¿verdad? Pues gana, tío, es que me da igual Que yo... Yo que... Yo que coño te he dicho a ti ¿Pero cómo que aquí me has dicho a ti? Si no has grabado, Bernad Estoy grabado Te voy a denunciar Te voy a meter una denuncia Me han hecho la butifarra, loco Me han hecho la butifarra Mira, Bernad, como no te vayas ahora mismo te voy a meter una denuncia que te vas a cagar en la hostia Te vas a cagar en la puta No sabes quién soy yo Mi padre es guardia civil Bernad, escúchame, mi padre también estuvo jugando un día con él y le puso una denuncia Y no he vuelto a saber nada, maldad, hermano Me ha dicho eso, se ha aportado algo, pero no sé Mi padre es guardia civil, ¿me entiendes? ¿Tú sabes lo que puedo hacer yo, Bernad, contigo ahora mismo si quiero? No lo sabes, ¿no? Pues mejor que no lo sepas Porque te vas a enterar de lo que vale un puto peino Madre mía Te vas a enterar de quién es el puto Yesone Mira, se ha ido No me digas que se ha ido Se ha ido, Bernad Se ha ido, Raddy Lo he troleao Lo he troleao Troleando ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Para qué? No me jodas, Raddy, tío Yo creía que eras bueno Hermano Hermano Si quieres que te diga la verdad Por mi vida te juro Que no me da cuenta Que iba por un 30 ya No puede ser, Raddy, tío Hermano A la siguiente te juro Yo por la Yesone Y por mi compadre El Jefferson Que le hagas un tristoso Usted se va a quedar bien revivo Usted lo voy a decir Ojo, tengo Killcam Tengo Killcam Tengo Killcam Quad Mírala, mírala, mírala Ole Tfff Lo dije Jajaja Jajaja Cómo la sabia que la tenia, eh ahí está Jajaja Sounds Se lo ence de las manos, tío Me ha ido de las manos, no? Jajaja Lo he robado rápidamente, tío Jajaja Jajaja Quieta video Episodio Crehum Vienes Jajaja Gracias por ver el video.